¿Cuánto estás mejor? ¿Yo cuánto tiempo llevo así, hijo? Tres días. Espera, espera. Yo me encargo, papá. Así. Y el asesino busca a Eren. Averigua qué pasa. Está bien. Voy a llamarlo. Oye, papá. Yo hablé con todos tus médicos. Sí, con todos. Pregunté cuándo te despertarías. Pero no lo sabían. Cuando el forense entregó a mi hermano. No esperamos, papá. Bueno, no podíamos. Enterramos a mi hermano, papá. No esperamos, papá. No esperamos, papá. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Por favor, queremos una habitación. ¿Se quedarán juntos? Sí, mi papá y yo vamos a quedarnos juntos. Sí, estoy buscando. ¿Hay una disponible? ¿Documentos? Mi pequeña las metió en las maletas para que no se perdieran. Ella está muy ansiosa, sí. Iremos arriba y yo las buscaré más tarde. Ahora, ¿cuánto le debemos? Un momento. Son 1.600 liras. Habitación 307. Tercer piso, aquí tiene. Tome el asesor. Ah, ah. Turgut Ali compartió una foto. Creo que está aquí. ¿En serio? Quédate con el cambio. Si me confirmas que está aquí, podré darle una sorpresa a mi amigo. Sí, está en la 302. Acaba de salir. Oh, qué lástima. Lo visitaremos luego, sí. ¿Dijo 302? Sí. Muchas gracias y buena suerte. Vamos, hija. Aquí está nuestra habitación. Estuvo bien jugado, pero mi hija sería menos alocada. No, querido. Tus descendientes suelen ser asesinos. Lo siento, Homer no es mi hijo. Es increíble que sea tan fácil. Buenos días. ¿Cuánto tiempo le llevará su trabajo? Unos 15 minutos. ¿Necesita algo? No, no. Veremos la habitación. Si todo está perfecto, no pediremos nada. Buena suerte. Adelante, hija mía. Qué sitio miserable. Miserable y sin carácter. Vaya. ¿Qué cargaste aquí, ladrillos? Piedras. Ailin puso libros de derecho para que se viera convincente. Mañana nos íbamos de vacaciones a Ala y a ti. Escogimos juntos el hotel. Luego, por la tarde. Íbamos a pescar. A nadar en el mar. A descansar. Íbamos a leer un libro. Y luego íbamos a contarnos. Luego empezaríamos una nueva serie. Y la continuaríamos. Dios. ¿Y si esto fuera un sueño? ¿Si me despertara de esta pesadilla? Si yo estuviera en el auto. ¿Y si abriera los ojos? ¿Y él? Si él estuviera conmigo. ¿Me hubiera dado cuenta de qué? Uf. Es la grabación del día que tomó los documentos de la oficina del gas. Estaban en el archivo. Pero creo que esto es más viejo, ¿no? Mosgué. Observa con mucho cuidado, ¿está bien? ¿A qué día pertenecen estas imágenes? Dime. Ya sé, ya sé, ya lo recuerdo, lo recuerdo, comisario. Este fue el día en que Ritvan y yo peleamos y rompimos. El 24 de febrero. ¿Estás segura? Estoy segura, porque el 23 de febrero era el cumpleaños de su amigo. Por eso nos peleamos el día siguiente. Aquí también nos peleamos, nos reconciliamos por la noche. Así que estoy segura. Creo que debemos esperar, si Dios quiere. Cambiaron la imagen de este día con esta fecha. Aunque sea una posibilidad, le vamos a perseguir. Bueno, no hay necesidad. Todas las imágenes están ahí. El fiscal PARS transfería automáticamente las imágenes de ese pasillo a su computador. Todo está almacenado allí. Ritvan también me lo dijo. Osge, eres un diamante. Nos acabas de dar una información tan valiosa que podría besarte en la frente todo el día, amiga. Osge, de verdad, muchas gracias. Ya vamos, Jailin, a trabajar. No, eres viejo, por si lo olvidaste. Tú eres la vieja. Mi alma es más joven que la tuya. No, ¿crees que lo tiró para deshacerse de él? Oh, maldita sea, lo mandó a limpiar Ya es imposible saberlo Oye, cariño, ¿tienes sueño? Bueno, vamos a la habitación para que duéramos Jan tiene hambre Sí, sí, subamos a la habitación Señor Turgut ¿Te diremos algo? Sí, amigo Un padre y su hija preguntaron por usted ¿En serio? Era un caballero amable, dijo que le gustaría verlo Hemos perdido el tiempo No está la corbata No está Creo que lo olvidó ¿Sabes? A él no le robarían la corbata A mí sí, porque uso corbatas de seda Pero él es fiscal general Un momento Me pareció verla aquí ¿No era esta? Esa es bingo ¿Quién sería? Bueno, debe ser un amigo de la comunidad Sacaré a mi familia Nos vamos Vamos, cariño Y esta es Nuestra habitación Ven, calla Vieja ¿A dónde vamos? Vamos Señor, no nos gustó la habitación Quédese con el dinero Está bien Eren Aún no ha llegado Turcutali Démonos prisa Fiscal, un pequeño detalle ¿Cómo entramos a la oficina de Parse? O mejor dicho, de Turcutali Si la puerta está cerrada Superintendente Veo que me subestima Estás hablando con la prometida de Parse Vaya Mira a mi fiscal Rápido Voy a averiguarlo Nos vemos ¿Por qué tardará tanto? ¿Por qué tardará tanto? Jailene Disculpe, no pude salir antes Está bien ¿Verdad, Jailene? ¿La llevo? Vamos, Jailene, vamos ¿Cuándo podríamos saber? Me daré prisa Si encuentras algún rastro de pólvora La devolveremos Tenemos que devolverla Ya sabes Para que puedan encontrarla en la búsqueda Así que entenderás Que tenemos que movernos muy rápido Está bien Vamos al juzgado A ver a la fiscal de Eria Eren también estará allí Bien, les aviso Adiós Fiscal Las guardé a todas aquí Eres genial Dime, Osman Eren, conseguí la transferencia Oh, Dios ¿Estás seguro, Osman? Así es, amigo Bien, te explico No le están pagando directamente a Turcutali Pero hay flujo de dinero en el extranjero En una de las empresas de Haluk y Dream A una clínica Los llamé y pregunté en nombre de Turcutali Bien, ¿hay algún documento? Bueno, tomé una foto ¿Eso funciona? Claro, Osman Claro Envíala Envíala Ahora Sí, amigo Ahora mismo te la envío Adiós Qué buen trabajo hiciste Se está formando el expediente ¿No, fiscal? Así es, superintendente Mira Bendita sea, fiscaldería Adelante ¿Qué han hecho? Él mismo tomó el documento Además Además Haluk Envió dinero a una clínica en Alemania En nombre de Turcutali Estamos avanzando Mis queridos socios ¿No creen? Me llama Goksu Contesta Es el resultado de la corbata Dime Goksu Esta corbata Está llena de restos De pólvora Superintendente Fiscaldería Haga lo suyo Señoría Nos gustaría hablar con usted De algo muy importante Sí, fiscal Estaba Hablando con el fiscal Ossian Estaba informando a la señora jueza Sobre el almacén de Baili Goksu Encontré a la persona Que ordenó al equipo Enviado por el fiscal El gas Que se fuera una hora después El fiscal general Turcut Presidenta de la comisión de justicia Nos gustaría mostrarle Una acusación sobre Turcutali Si revisa el expediente Le aseguro que avanzará en el proceso Dime la niña Sube tu primero y lleva a Jan Ya nos vamos a pasear a Alemania Vamos, querido Mira, nos vamos ¿No lo ves? Vamos Dame la camina Nergis Llévate a Ipek Dame dos minutos Ya ven ¿Qué pasa? Es trabajo, cariño Ya ven Deja que Mi mujer y los niños se vayan Claro que deben irse Para justificar todo este dolor Salva a tu hija ¿El Nergis, cariño? ¿Sabes qué? Tú vete al aeropuerto Está bien Yo tengo un asunto del que ocuparme Lo resolveré pronto Lo entiendo Está bien Nos vemos allí Chofer Vaya al aeropuerto Vuelos internacionales Adiós Nos vemos Adiós Llevé al auto Vamos Vamos deprisa Conozco esa mirada de odio Cuando te atrapan Mientras huyes Solo espero que lo declaren culpable Y lo castigan Así será Ojalá Si no Esta molestia Podría enojarlo muchísimo ¿Qué pasa? Yo lo viví A mí me sucedió Tu equipo de amigos Se encargó de esposarme Yo fui como un reo En ese auto Entonces Tengamos unas palabras De despedida Gracias por todo lo bueno Has sido extremadamente sincero Gracias Pero eso es todo Gracias Ha sido un placer Jailin Creo que hacemos una muy buena pareja Muy buena realmente El equipo de los vengadores Que no se rinden No te gustaría que sigamos así Te ofrezco oficialmente Ser mi socia Buffete Tilman y Ergoa Perdón El brillante Buffete Tilman Y Ergoa Calla Piénsalo Antes de decir que no Tau Acompáñanos Sí Parece que estás al final del camino ¿Eh? Jakub Jakub Atamer Ahora estás detenido por contrabando Alteración de pruebas Y lo más importante El asesinato del periodista Berkan Togdemir Estás detenido Vamos ¿Eh? Jailin Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? Realmente me parte el corazón. No creo que es fácil firmar e irse de esa manera. La policía es sagrada. Dijiste que servías a la sociedad. Siempre. Que era un honor para ti. Tú solo te aprovechaste de tu posición para tu propio beneficio. Y ahora me vienes con remordimientos. ¡Firma tu nombre! ¡Firma tu nombre! Ahora apresúrate. Ahora apresúrate. Empaca todas tus cosas. Y te largas. Solo quiero lo mejor para todos. Superintendente. Eres un imbécil. Bueno, Eren. Bueno, Eren. Me quemaste. Me quemaste. Eres un imbécil. ¡Verdad! 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 Espera un segundo, te alcancé. Te voy a enseñar algo, mira. Espera, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Papá. Hola, cariño. ¿Estás bien? ¿No te duele? No, ya pasó, ya pasó. Además, ¿a quién le duele un abrazo, eh? Vamos, eres mi cura. Hola, señor Merdan. Hola, bienvenidos, por favor, pasen. Gracias. Ahora bien, no me malinterpreten. No es que estés celoso, pero llevas mucho tiempo de pie. Si terminaron los abrazos, puedo sentarte. Sabes que te quiero mucho, hijo. Sí, estoy mejor. Estoy en casa y también camino por el jardín. Me siento bien. Ya estás mejor, ¿verdad, hijo? Sí, papá. Pruéba de embarazo. Reina. ¿Todavía no estás lista? ¿Para qué? No sabías. Vamos al refugio. El gas compró un perro para ti. Preguntaron cuándo volverías y también quién lo iba a ir a buscar, ¿sabes? Vamos. Bueno, ¿por qué no vas a buscarlo? Ya vamos, por Dios, Chely. Vas a vivir con el perro. Veremos si le tomas cariño y así sabrás si lo quieres o no, ¿entiendes? Me encantan todos los animales, Eren. Vamos, vamos. Es rápido. Está en camino a Iznik. Es una zona boscosa, preciosa. Te cambiará el humor, te abrirá la mente. Vamos, Reina, vamos. No duermí en toda la noche, Eren, por Dios, no. Te dejaré dormir en el auto. Oye, usaré el auto como una cuna. Iremos paseando, ¿está bien? Sí, vamos. Te lo juro, amiga, vamos. Vamos. Está bien, Sal, ya voy. Bueno, te espero abajo, ¿sí? Creo que será mejor para mí estar con mi familia en este momento. Bueno, mi madre, mis hermanos, todos han cuidado de niños. Tienen experiencia y me van a ayudar. Y sé que no estaré sola. Yo me encargo. ¿Así que te vas a ir? Uf. Me voy, mi querida. Ya pedí mi traslado. Me mudaré dentro de un mes. Nos encanta tenerte cerca. Pero te deseo lo mejor. ¿Enterraron a Turgotalee? Es una situación muy triste. Le quitó el arma al oficial muy rápido. Se disparó en la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Después de todo, lo hizo por su hija. Por desesperación. Supongo que lo que hizo tampoco le convenía. Hola, ¿cómo está la familia? Bienvenido, Eren. Toma asiento. No, no te molestes. Gracias. Eren. ¿Cómo viste a Chaelin? ¿A Chaelin? Está bien, jefe. Abuelo Merdan. Jefe Metin. Yo necesito hablarles de algo, por favor. Listo, Chaelin. Disculpa, por favor. Hablé dos minutos con el jefe Metin. Vámonos. Buenin. Hablé dos minutos con el jefe Metin. Hablé dos minutos con el jefe Metin. Pero la rzeczywiście transactión es una actividad. Que la que tenía la char cat técnica cognitiva finalmente. Es una actividad que llevaba a la dispar'T explicule a la actividad. Ha enconticado una actividad con el jefe Metin. ¿Dónde estamos? ¿Dónde deberías estar? Alayati. Ya llegamos. ¿Cómo que Alayati? ¿No íbamos a buscar un perro? Me ocupé de eso mientras dormías. Mira. No, no quiero. Regresa. Ya llegamos. Regresa. No quiero ir a Alayati. Por favor, regresa. ¿Por qué? Por Dios. Y no me mires así. Oye, si el gas estuviera vivo, querría que estuvieras aquí, que fueras al hotel y que comieras esa comida que tú ordenaste. Eren, no puedo. ¿Cómo podría? Por favor, regresa. Lo harás, Chely. Está bien. Solo créeme, lo vas a hacer por ti. Lo harás por ti. Lo harás por el gas. Está bien. Vamos, Reina. No llegó nada conmigo. Oye, ya. Vamos, vamos. Esta es la maleta que preparé antes. Así es. Yo había charlado un poco con mi amigo el gas. Me dijo que había hecho las maletas enseguida. Cuando recibí esta información, entré en su casa sin permiso. Disculpa, sí. Muchas gracias. De nada. De nada. Mi querida reina. Descansa, ¿está bien? Será muy bueno para ti, Chely. Está bien. Y no te preocupes por el cachorro, ¿de acuerdo? Me lo llevaré de todos modos. Lo vacunaré y lo dejaré con Defne. Ella lo cuidará bien hasta que vuelva, ¿sí? Que no sea una carga para ti. Mi bolso. Está bien. Vamos, sigue. Vamos. Vamos. Bienvenida. Hola. Tengo una reservación para Chelyner Goa Calla, por favor. Déjeme ver. Sí, dos personas. No me quedaré sola. Déjeme su identificación. Muchas gracias. Tengo una reservación para Chelyner Goa Calla, por favor. Chelyner Goa Calla. Chelyner Goa Calla, por favor. Chelyner Goa Calla, por favor. Chelyner Goa Calla, por favor. No, es un sueño. No, es un sueño. Sí, era un sueño, pero se hizo realidad. No lo creerás, pero estamos de vacaciones y mi mujer duerme. No, esto no es real. Levántate. Es un sueño. Oh. No, por favor. No, 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 no. El olor a helados frescos llena la habitación. Vamos a buscar el origen del olor y a comer helado. Levántate. No es real. No eres real. No eres real. No eres real. Levántate. No eres real. Esto es un sueño. Chelyner, vístete. Vamos a buscar. No eres real. Chelyner. Esto es un sueño. Chelyner, levántate. ¡Mirale, estás muerto! ¡Mirale, estás muerto! Escuchas las excusas y pretextos, y antes de cruzar la puerta, si quieres que te vaya bien, guárdame un espacio, para irme yo también. Ya te echo de menos, no era una amenaza, nos faltaron sueños y nos sobró distancia. Nos dijimos todo, y no dijimos nada, nunca discutimos, pero nos ganó la rabia. Perdón, llevaba una fugadera gris, ¿la ha visto? Perdón. Perdone, disculpe. Perdone, es mi sudadera. Oye. Eso es mío. Oye. Es un sueño, es un sueño. No es real. No es real, Che. No es real. ¿Eres tu cariño? Por supuesto, amor. ¿De verdad eres tú? Estás muerto. ¿Estás muerto? ¿Cheylin? Estás muerto. No me toques. No me toques. Estás muerto. Estás muerto. Yo misma fui a tu tumba. Perdón, lo sé. No lo sabes. ¡No lo sabes! ¡Tú no sabes nada! ¡Tú no sabes por lo que yo he sufrido! No sabes cada noche que me muero de dolor, que no puedo dormir ni una sola noche. Siempre buscaba dolor por todas partes. Buscaba en toda tu ropa, en tus prendas, pero no sabes lo que significa. Me volví loca, pensé que me estaba volviendo loca. Quería morir de inmediato, quería morir antes que vivir sin ti. No podía respirar de tanto dolor. Ya veo que no sabes lo que es sentir ese sufrimiento. ¡No! 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 Discúlpame. Perdona todo el dolor que te he causado. Moriría por ti. Pero tenía que hacerlo. Así es. Tenía que protegerte a todos nosotros, pero sobre todo para mantener viva a una niña. Si Haluk no hubiera creído que estaba muerto, no hubiera pagado el tratamiento. El fiscal Turku Dali sacrificó su propia vida por la de su hija. Renunció a su honor por la vida de su hija enferma. Si Haluk no creía que yo estaba muerto, no habría enviado el dinero. Pero, espere, espere a quien enviara el dinero para empezar el tratamiento. No solo por esa niña, sino por nosotros. ¿Nunca te dispararon? Claro. Pero te enterraron. Me escapé de la cárcel para ir a tu funeral. Te enterraron. Lo sé. Entonces, ¿a quién enterraron allí? Dime, ¿por qué había un funeral? ¿Enterraron a alguien? A un huérfano. ¿A todos lo sabían? Solo Eren y Anil me ayudaron. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Podrías haberme lo dicho? ¿Podrías haberme lo dicho? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Lo habrías hecho. Era la vida de una niña, Jailin. Quemarías el mundo, ¿no es así? Lo harías para que ella viviera. Y fue que lo hice. Esa niña crecerá. Se convertirá en una joven, en una madre. Es una vida, un mundo. ¿Podrías aplastarlo? Dudo mucho que lo hicieras. Lo lamento mucho, bonita. Siento mucho por lo que te hice pasar. Pero ahora estoy aquí. Ya todo terminó y estoy aquí contigo. No terminó. Esto no se acabó, Ingas. No sé cómo sacarme este dolor. Con un abrazo. No se acabó, Ingas. No se acabó. Llévate la lucha, las excusas y pretextos Y antes de cruzar la puerta, si quieres que te vaya bien Guárdame un espacio Me obligaste a comer eso Ahora solo beberemos agua, luego me dirás si paramos o no Pero fue genial, ya extraño a Estambul ¿Y esto? Lo más seguro es que me dé hambre, una tostada de sur-sur-blue y un poco de suero de leche Chaelin, ¿qué te pasa? ¿Y esto por qué? Chaelin Es lo que estoy pensando De verdad De verdad No te engañes, es lo que es ¿Cuándo te enteraste? Cuando llegué aquí, antes de seguirte por las calles y encontrarte Llevamos diez días de vacaciones, ¿por qué no me lo dijiste? Porque estaba pasando la rabia Y lo siento, tenía que vengarme Es de verdad, alguien lo sabe Ya vamos Sí, papá Chaelin está embarazada Hijo, qué buena noticia Papá, por ahí viene un nieto Díselo, Defne Claro Defne, Inga será papá ¿Qué? Nos vemos esta noche, ya estaremos en casa Ven aquí a darme un abrazo Muy bien ¿Y quieren? No, no, no ¿Por qué no? Tengo ganas de matarlo Voy a romperle los huesos Ese bastardo Luego le darás la noticia Haz lo que quieras Pero que espere ¿Se lo dijiste a tu mamá? No oigas ¿Por qué? Por favor, ten calma ¿Por qué tengo que calmarme? Voy a ser papá Para más tarde ¿Seré papá? Sí ¡A todos no seré papá! Mira, ¿dónde vas? ¡Seré papá! ¡Sí! ¡Seré papá! ¡Sí! Un niño abandonado por su madre ¡Mamá! Volverá 20 años después a enfrentarla Te haré pagar lo que hiciste Y su futuro tomará un rumbo inesperado ¿Cuál es tu nombre? O el señor ¿Quién demonios te crees? ¿Qué quieres? A ti ¿Quién consisted de Considor de Club Ásc ¿Qué quieres hacer para maęsc ¿Cuyor? ¿Qué quieres hacer para maęsc ¿Qué quieres hacer para maęsc Gracias por ver el video.